Su peor momento Pude escucharle esto Que nada es lo que parece Fijo en lo que apuesto A los sin importar el resto A los sin buscar un puesto El puesto solo te dirá Como pincelada de Picasso Otras sortimas en mi hoja De aquellas que despojan de ansiedad Y hacen que se sonrojan Aquellas chamatillas traicioneras desde antaño Esa carita hermosa no puede hacerte tanto daño La vida corre en doble después de los veintitantos Del amor al llanto y solo un paso Quisiera recorrer la vida de este poeta Este sofortil no dejado vivir en letras Que por un momento salgo de un plano infeliz Cual perdiz con hachis Doblando mi cielo gris Esa resaca lleva años y no la puedo cambiar Y con unas voces que me dicen lo sí Mira, nada de lo que has hecho te ha servido Estás jodido de una vez por todas Loco, darte por vencido No solo sueñas tu camino No has construido ningún camino Sigues dependiendo de tus visos de las drogas en exceso Eres necio y no aprendes del tropiezo Eres terco, mejor no luches y ya nunca más Tradas de esto Eligiendo este rumbo si tal es sin rumbo Y digo basta La esperanza aún no muerto Seguimos firmes brother aprendiendo del tropiezo Si no te matan te sacan las tripas o te llevan preso Para mi familia bloco yo no quiero eso Tenemos muchos sueños por lograr Los vamos a conseguir y los vamos a alcanzar Rapeando el lente del mic Nos hemos jodido bastante para estar como estamos Tenemos un futuro delante de nuestras manos Hoy estamos y a mañana no sabemos Solo dejaremos son flows Allí en el callejón Que pongan blesses bandis el día de mi partión Que suenen este son Una bill, un drone Toda la vi porque apoyo de corazón A los que alcancé y a los que no pedí perdón Pero gracias a Dios, gracias a Dios Gracias a Dios A tu presencia tan cerca y otras tan lejos Y otras tan lejos Y otras tan lejos Y otras tan cerca Tan lejos, sí Uh, uh, uh Yeah Yeah, The Fabio Se esconde el guán La Hoja City